Cuando pensé en algunas letras hasta líneas que provo castigo Tan perpetuo olor de flora manternura en mis jardines En cuanto escribo algunos versos pecho que algo me encandilataste Muchos días asisto hasta tus manos tal que es mi cárcel Si a mí te trajo un laberinto más del curso a la salida danzaste Como nunca vino a mi silueta anteado Tu infinito carten en cuerdas puedo En cuanto pienso que te ha bloqueo siempre mis ideas Hasta que se me enredactando voy que cuesta fándome el dialecto En cuanto tramo decir al todas las cosas que te guardo ¿Dónde estarás? Si en ti perdido me busqué date en el centro de este cuento nemos Esa música si para el cielo grado confundí direcciones estrelladas Cuando puedas ven a quitarme este error desesperante Ententabas a las nubes ando Cada brisa habrás que te he esperado Si en ti perdido me busqué date en el centro de este cuento nemos Si en ti perdido me busqué date en el centro de este cuento nemos Si en ti perdido me busqué date en el centro de este cuento nemos